Bueno, y el Congreso sigue de vacaciones, porque básicamente, en realidad, estoy diciendo justo, hay legisladores, tantos senadores como diputados que están y que van a trabajar, pero no se pueden cumplir con las funciones porque hay una cantidad importante de legisladores, lo digo en estos términos porque son tantos senadores como diputados, que están de viaje. Ayer tuvimos una foto muy clara de esto, una reunión en el Senado para intentar emitir el dictamen de lo que se conoce como la Ley Antimafias. Es un proyecto que lo impulsa personalmente Carolina Lozada. El tema tiene que ver directamente con otorgarle a la Fuerza de Seguridad más herramientas y a la Justicia más herramientas para poder controlar el crimen organizado. Y estamos hablando de por qué Carolina Lozada, porque básicamente uno de los objetivos de esto es el tema del combate al narcotráfico y sobre todo en Rosario, en Santa Fe. Bueno, ayer hubo una reunión en el Senado, se intentó emitir el dictamen de esta ley, el proyecto tiene consenso en todos los bloques salvo en el kirchnerismo. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Que como hay muchos senadores de viaje, y estoy diciendo que prácticamente la totalidad están igual que los diputados todavía en los Estados Unidos, que fueron como, entre comillas, vedores de la elección presidencial de Trump contra Kamala Harris, ayer en el momento de firmar el dictamen no había quórum. Obviamente, la totalidad de lo que cabe, quienes estaban, se negaron porque no apoyan el proyecto, no están en contra de reforzar los poderes para el combate de los grupos organizados, de los grupos criminales organizados, que esto es lo que se trata la ley, da mayor posibilidad incluso de realizar allanamientos, de mayor posibilidad de tener más herramientas legales para avanzar en contra de la pelea con el narcotráfico, y la ley se cayó. Después les vamos a contar porque no es lo único que se cayó, el presupuesto sigue esperando, dos semanas sin debate.